En la Navidad No quiero que haya COVID porque con eso yo soy feliz No quiero que haya COVID porque con eso yo soy feliz En la Navidad En el niño Jesús Mi felicidad Es de que tú estés Mi felicidad Es de que tú estés No tengo que ver con pollo, ni con lechón, ni con pavo asado Lo que quiero es que tú estés Porque sin ti yo no quiero nada Lo que quiero es que tú estés Porque sin ti yo no quiero nada En la Navidad En el niño Jesús Mi felicidad Es de que tú estés Mi felicidad Es de que tú estés Yo quiero que no haya COVID En la Navidad Que Dios nos dé compañía y Que viva Jesús Que Dios nos dé compañía y Que viva Jesús En la Navidad En el niño Jesús Mi felicidad Es de que tú estés Mi felicidad Es de que tú estés Que Dios nos dé País En la Navidad del Niño Jesús Mi felicidad es el que tú estés Mi felicidad es el que tú estés Yo quiero pasar feliz esta Navidad del Niño Jesús No quiero que haya COVID porque con eso yo soy feliz No quiero que haya COVID porque con eso yo soy feliz En la Navidad del Niño Jesús Mi felicidad es el que tú estés Mi felicidad es el que tú estés No tengo que ver con pollo, ni con lechón, ni con pavo asado Lo que quiero que tú estés Porque sin ti yo no quiero nada Lo que quiero que tú estés Porque sin ti yo no quiero nada En la Navidad del Niño Jesús Mi felicidad es el que tú estés Mi felicidad es el que tú estés Yo quiero que no haya COVID en la Navidad Que Dios no dé compañía y que viva Jesús Que Dios no dé compañía y que viva Jesús En la Navidad del Niño Jesús Mi felicidad es el que tú estés Mi felicidad es el que tú estés Mi felicidad es el que tú estés Mi felicidad es el que tú estés